Somos un pueblo de Dios Somos reinaje escogido Somos real sacerdocio Nació en tanta vida por Dios Somos el pueblo de Dios Somos reinaje escogido Somos real sacerdocio Nació en tanta vida por Dios Él nos llamó de la tinieblas Y nos llevó a sus admirables Para cantar, leal avanzar Para cantar, leal avanzar Y proclamar Y proclamar Y proclamar Y proclamar Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Somos reinaje escogido Somos real sacerdocio Nació en tanta vida por Dios Somos el pueblo de Dios Somos reinaje escogido Somos real sacerdocio Nació en tanta vida por Dios Él nos llamó de la tinieblas Y nos llevó a sus admirables Para cantar, leal avanzar Para cantar, leal avanzar Y proclamar Que Cristo es el Señor Y proclamar Y proclamar Y proclamar Y proclamar Cante Somos el pueblo de Dios Cante Somos reinaje escogido Somos real sacerdocio Nació en tanta vida por Dios Somos el pueblo de Dios Y proclamar Y proclamar Oh, somos real sacerdocio, nación santa herida Oh, somos el pueblo Yeah, yeah Oh, somos real sacerdocio, nación santa herida Por Dios Oh, oh, él nos llamó de la cimiebla La cimiebla Él nos llevó Oh, a su santa herida Para cantar De alabanza De alabanza De alabanza De alabanza De alabanza Y proclamar Y proclamar Y proclamar Y proclamar Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Somos milaje escogido Oh, somos real sacerdocio Nación santa herida Oh, somos Yeah, yeah Somos milaje escogido Oh, somos real sacerdocio Nación santa herida Por Dios Él nos llamó De la cimiebla Y nos llevó A su luz A su luz Para cantarle Para cantarle De alabanza Y proclamar Y proclamar Que Cristo es el Señor Y proclamar 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 Y proclamar, que Cristo es el Señor Y proclamar, que Cristo es el Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, Espíritu de Dios Oh, llena este lugar con tu gloria Llena este lugar con tu majestad Llena este lugar con tu poder, Aleluya Ay, yo no sé de usted, pero yo quiero la presencia de Dios Yo no sé de usted, pero yo quiero la presencia de Dios Yo quiero ese poder, yo quiero ese Espíritu Yo quiero la presencia de Dios, Aleluya Vamos a levantar nuestras manos Oh, y vamos a honrar la presencia de Dios que está en este lugar Sanidad puede ocurrir en este momento Liberación puede ocurrir en este momento Porque la presencia de Dios está aquí A bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo